El Perú es el segundo país en América Latina después de Guatemala que tiene el mayor número de desaparecidos. El término desaparecido es la persona cuyo cuerpo nunca se enterró. La persona que un día tu esposo, novio, hijo se fue a trabajar y desapareció. Estuvo cerca un cuartel o una batida y nunca más apareció el cuerpo. Que tú nunca cerraste el duelo, nunca lo enterraste, nunca hiciste nada. Acabó. El proyecto de la Chalina es hacer una Chalina más o menos kilométrica, volverla a un proyecto artístico. Pero ¿para qué? Para que la gente sepa que en el Perú fue un lugar de desaparecidos. Nos hemos unido en diferentes momentos. El primer momento cuando recién nos conocemos Marina y yo fue hace dos años y medio más o menos cuando fue la exhibición de prendas en guanta de putis. La primera vez en la historia de Perú que se mostraron las prendas en el colegio y los familiares tenían que reconocerlos. Estupor. La verdad que yo me quedé más que sorprendida. Físicamente era tal el impacto de ver a la gente reconocer un familiar a través del tejido, que supongo que ese es un poco el origen de la Chalina. El tejer algo para alguien que quieres y que termine en una fosa común. Se fueron así, con esto así, iban de frente a las prendas a tocar el tejido, porque los tejidos eran únicos, porque las chuspas eran únicas, porque ellos tenían que reconocer el tejido de su mamá, de su familiar. Entonces a partir de eso pueden detectar ningún tejido en el mundo andino es igual al otro. Entonces, a diferencia del que dirigía este proceso, José Pablo Baraybar nos contaba que por ejemplo en Argentina, en el Congo, que se yo, tú vas a recoger el yin, el polo, que se yo. En cambio acá no. Entonces este proceso, el hacer esto, era algo único y que fue algo que una de las cosas que más nos chocó cuando empezamos a hacer este proyecto, hacer el proyecto del libro. Y luego en el camino se nos, bueno, a Marina se le ocurrió hacer la idea de la Chalina. Se llama Chalina en la Esperanza porque la idea es ir más allá. ¿Qué cosas son claras en estos familiares? No va a haber justicia, nunca vamos a saber quiénes desaparecieron en familia. Lo que se puede hacer es tratar de acompañar a estas personas en su dolor, recordando a sus desaparecidos, a sus seres queridos. Es crear un poco una terapia, hacer una terapia grupal, que no se sientan solas en su dolor, sino que son varias personas que han pasado por lo mismo. Y el tejido es un vínculo que además que las une gremialmente, es una manera de procesar el dolor. Y además, a pesar de que ha pasado el tiempo, el dolor sigue presente, ¿no? Justamente por si no han encontrado. Y que al entrar al círculo, nunca has enterrado a tu familiar. O sea, imagínate tú que pierdas a un tío, un abuelo, un papá, y nunca los puede enterrar. Y que siempre sepas que desapareció en tal cuartel, o desapareció por las rondas campesinas, o no sabes dónde. Entonces te vas a quedar todo el tiempo pendiente. Esa es la segunda certeza, es que el cuerpo nunca va a aparecer. Pueden hacer un montón de procesos de exhumaciones, pero ya no van a aparecer los cuerpos. No hay manera. Han pasado ya más de 30 años, o sea, 30 años, y no van a aparecer los cuerpos. Entonces, la mejor manera de acompañarlos y decirles que estamos con esos familiares que sufrieron una pérdida, es esta chalina, ¿no? Que era un concepto más o menos que Marina trabajaba, que era el abrigo. Que la chalina acompañaba, que sepan que estamos ahí, que al menos esto va a decirle al mundo que Perú es un país de desaparecidos. Y que reconocemos su dolor. La idea es que hagan una pastilla. ¿Qué es una pastilla? Es un nombre que le hemos dado al formato A4, como una hoja A4, donde ellas escogen el color, escogen el punto, escogen lo que desean hacer. A partir de la segunda y de la tercera, se animan a ponerle nombre, se animan a hablar del año en que desapareció el familiar, se animan a hacer más cosas, hay otras que tienen fotos. Se generan hasta tantas, la que no sabe escribir, no le pide a una que sabe escribir que escriba por ella y le cuenten qué hecho es lo que quiere escribir. No sé, se crea una dinámica súper bonita. Cada pastilla tiene, bueno, identidad propia, mensaje propio y bueno, y además está acompañada de una ficha que indica qué mujer la tejió, a qué familiar desaparecido le está tejiendo la ficha, qué punto usó, qué punto, exactamente. Y de qué zona es. Y de dónde proviene la señora. Esta era mamá e hija, ¿te acuerdas? Sí. Esto lo tejieron en las oficinas de Anfacet. Estas dos. La gente no se olvida. Nosotros acá en Lima estamos solamente al margen y no nos damos cuenta, pero la gente obviamente sigue buscando una respuesta. Y a partir de la gente que iba a llenar fichas antemortem o postmortem de parientes, fue donde empezamos a preguntar si querían ser parte de este proceso de tejer algo que llevaríamos a Lima y que transmitiría el mensaje. Todas dijeron que sí. Todas. Ahora, la idea de ustedes es más o menos llegar a que cuántas mujeres lleguen a tejer eso, participar en ese proyecto. El plan es que sea un kilómetro. Vamos a hacer este fin de semana, el sábado en Huamanga y el domingo en Huanta, una tejido tógui. Reunir a las mujeres para que tejan, llevarles lana, palitos. Y en dos semanas hacer una convocatoria en Lima, porque Lima es un lugar de desaparecidos, perdón, de desplazados, de familias afectadas por la violencia. Entonces, gracias a Gisela Ortiz, que tenía un familiar en la Cantuta, vamos a organizar una tejido en Lima. Y la idea es llegar a un kilómetro. Bien. Estamos todavía en dos cuadras. Sí, estamos en dos cuadras. Gracias.